generando toda la energía que la propia Rioja consume, más allá que obviamente esto ingresa al sistema interconectado. Se consiguieron, no obstante, 200 millones de pesos, porque obviamente, perdón, discúlpeme, dólares, por las ofertas eran muy superiores, nos manifestaban que si solicitábamos 400 millones o 500 millones de ahí para arriba, es como en esos mercados comienza a ser atractivo la colocación de una deuda, nosotros nos quedamos en los 200 millones porque es lo que tenemos la certeza, conforme la estructura que organizamos de toma y devolución de esos fondos, de poderlos devolver. Es una provincia que ha sido destacada por sus cuentas en orden y por su bajo nivel de deuda, y no obstante, tener la posibilidad de tomar más deuda, se resolvió, y no se dispuso a asumir los compromisos que se van a poder respetar. Porque acá, la ejecución del presupuesto, los dineros públicos no sufren absolutamente ningún riesgo, porque la devolución de este crédito va a ser con el producido de la venta de energía que ya tiene contratos firmados el parque eólico. Por lo tanto, es más, como la venta de energía es en términos de dólares, eso nos va a permitir recibir dólares para poder en tiempo y forma devolverlos a los inversionistas. Este esquema les ha interesado mucho y la prueba está en que en conjunto nos han llegado a ofrecer casi 300 millones de dólares, no obstante haberse tomado la decisión de tomar solamente 200 millones, por lo que le acabo de decir. Son ocho años de plazo, el capital se va a devolver en los últimos cuatro años, mientras tanto se pagará un interés, que son los intereses, digamos, que han sido pretendidos y han sido bastante inferior al que algunos fondos pretendían. También debo decir que ya al otro día de la colocación había interés en colocar en lo que se denomina el mercado secundario, es decir, quien compra en primer término el bono, luego lo vende, no se queda con ese bono, lo vende. Y ahí se genera ese juego de ofertas y demandas, que cuando hay mucha demanda significa que el bono es atractivo y lo mejora en su calidad. Y eso genera condiciones muy positivas para un futuro, que se evaluará oportunamente la conveniencia de salir nuevamente a tomar deuda o no, eso se evaluará. Pero ya había demanda, cuestiones que nos han satisfecho mucho a quienes estábamos allá. Y otro detalle también no menor, la calidad de los fondos de inversión y bancos que han participado, que conforman, o sea, todos los oferentes, que han sido más de 80, eran de mucha calidad. Algunos de ellos de muy estrictos en los análisis que hacen previo a tomar la decisión de participar en la emisión del título. Y en ese sentido han participado inversores de muchos de Estados Unidos, de Centroamérica, algunos de Sudamérica, de Europa, de muchos lugares, de Asia. La Rioja ha sido analizada, observada y comentada por el mundo en estos días. Y con la satisfacción de haber logrado lo que íbamos a buscar para, insisto, para consolidar ese parque eólico, que la generación de energía limpia es un fenómeno mundial, tiene un atractivo muy grande, llama muchísimo la atención, y por las especificidades y cómo lo organizamos, incluso que va a ser estos fondos administrados en un fideicomiso. Cuestión que le da mucha transparencia, una ejecución de fondos totalmente independiente a lo que es el presupuesto provincial, con este reaseguro de los contratos ya firmados por la empresa Parque Arauco con la empresa Camesa, que es quien se encarga de la distribución de la red interconectada de energía. Todo eso ha hecho que finalmente los inversores nos coloquen dinero, nos ofrezcan más del que solicitábamos, a pesar, insisto, del tamaño de nuestra economía, el tamaño de la emisión, el ser la primera vez una provincia absolutamente desconocida en ese ámbito, y el hecho de que nuestro presupuesto, la participación de los recursos federales, tienen una amplia participación relativa. No obstante, todo ello, nos ofrecieron más de lo que solicitamos y, por supuesto, nos quedamos con lo que realmente necesitamos. La primera provincia que toma deuda en el exterior, básicamente han tomado... El bono en crédito verde, sí. Ah, claro. Lo que sí le puedo decir es que la provincia que se ha endeudado en el exterior con una cifra más pequeña. Después tenemos provincias de 350 millones para arriba, mil millones y demás, obviamente. También responde a las envergaduras de provincias. Lo que sí es inédito y es la primera vez en Argentina que un bono es catalogado con la característica de bono verde, como vulgarmente en un término de cierto marketing, por decir así. ¿Por qué? Porque es tomado con un destino específico que es la generación de energía limpia. Es administrado en forma independiente a lo que es, en este caso, el presupuesto de la provincia. Va a ser administrado a través de un fideicomiso de administración, que va a tener solo ese destino y a su vez es verificable, porque después perfectamente se va a poder verificar que está allí invertido y que la capacidad, el potencial de generación de energía va a ser incrementado. Se va a llegar a 300 megavatios. Eso es así. Para complementarlo, para que se entienda bien, porque seguramente no faltará algunos que digan, no, bonos verdes porque es de dólares, no. No tiene nada que ver. Bonos verdes porque la provincia de La Rioja trabaja y quiere el medio ambiente. Así es. Entonces, este proyecto está, yo diría, producto de años de esfuerzo, de trabajo y que hoy nos toca administrar. También vuelvo a resaltar algo. Yo creo que este equipo de gente, y todos tenemos que ser un equipo, La Rioja en sí misma, porque estamos a un paso, así como se obtuvo por primera vez en la historia del país, un bono de estas características, o características ambientales, que nos pone orgullosos. Tenemos que participar todos. Porque se está dando un cambio, como decía al comienzo, de matriz. Esto, quizás muchos también se preguntan, bueno, ya, no, 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 esto va paso a paso. Lo que sí les puedo asegurar, que todo esto está monitoreado, analizado, va a ser seguido, y por los ojos del mundo. Así es. No es fácil, no es fácil, y esto tenemos que concientizarnos, la dirigencia, de distintos niveles, la dirigencia política, toda nuestra gente, en la manera de comunicar, porque hoy lo que estamos diciendo acá repercute en los bancos, repercute en los mercados. Por eso yo creo que nosotros lo tenemos que manejar. Hoy la Rioja ha dado un paso gigante. Ha dejado de ser la Rioja esta, del punto de vista de las perspectivas, estoy hablando, y de lo que tenemos que seguir construyendo juntos. Porque fíjense ustedes, nosotros, eso se demoró, bueno, muchos días previos a los que ya estaba, se termina de consolidar el día jueves de la semana pasada, uno se pierde ya porque, bueno, ha estado tanto día y falta de noción. Y al otro día, inmediatamente, fuimos convocados por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo, como se da en Washington. Es decir, donde hay representantes de los gobiernos de todos los países del mundo, 180 países, y hemos estado con la alta dirección y con la alta gerencia, hablando de las posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? No solo el orgullo de haber obtenido el decreto, sino las posibilidades que tenemos como provincia. Y las felicitaciones, por supuesto, pero la posibilidad también de seguir desarrollando. Quiero comentar acá una cosa, que la provincia de la Rioja, y esto nunca lo hemos dicho, y es bueno también para que ustedes, como periodistas de nuestra provincia, la provincia de la Rioja, ustedes se acuerdan, hace unos meses atrás, si bien es cierto, reclamamos tarifas diferenciales y lo vamos a seguir haciendo porque a las desigualdades y a las asimetrías hay que corregir con políticas activas. La provincia de la Rioja debe ser la segunda o tercera provincia, no debe haber más, que honra sus deudas. El presidente ha sacado un decreto de condonación de deuda de las empresas de energía eléctrica. La Rioja no le hace falta ese decreto. ¿Saben por qué? Porque la Rioja paga su energía. Y lo quiero destacar. Y esto es lo que nosotros estamos empeñados a trabajar, con dedicación, como parte de equipo, donde queremos sumar a todos. A todos, a todos sin ningún tipo de excepción. Pero también hoy tenemos una perspectiva diferente. Está en nosotros y estoy seguro que entre todos juntos, lo que no defendamos como riojano, nadie nos va a venir a defender lo que es nuestro. Yo creo que hoy estamos ante los ojos del mundo y tenemos que actuar con esa seriedad y esa responsabilidad. No ha sido fácil, porque entre nosotros también había cuestiones que disentíamos, pero lo hacíamos en el marco del respeto y creo que eso es lo que valoraron los grandes inversores del mundo. Yo creo que esa es una nueva propuesta de trabajo que tenemos que tener con todo nuestro pueblo para que hagamos esta Rioja digna. Yo estoy seguro, el equipo está seguro, todos tenemos que estar seguros que estamos trabajando por lo mejor para la provincia y para nuestra gente y para nuestros amados territorios. El parque eólico, a ver, tiene un parque desde 2011 está produciendo 50 megawatts con un contrato a 15 años por 330 millones de dólares durante los 15 años. Este año, con parte del dinero que hemos obtenido, se va a concluir un segundo parque de 50 megawatts en la cual ya tiene un contrato también a 15 años por otros 330 millones de dólares. Los dos parques que ganó licitación habilitada por el gobierno nacional, como recién refería, son de 100 megas cada uno y a su vez tienen ya sus respectivos contratos, obviamente comienza a funcionar en el momento que empieza a producir, pero ya tiene los contratos firmados de venta de energía al sistema interconectado ganados por licitación a 20 años con un producido de 600 millones de dólares en esos 20 años. Y fíjese el potencial que allí estamos teniendo. Nosotros vamos a tener en garantía, nosotros como accionista, provincia, que somos el accionista mayoritario de la empresa, vamos a tomar en garantía un propio contrato de ello. Y la empresa va a tener un cronograma de devolución de dólares para nosotros, a través de ese fideicomiso, que es un dinero que no se va a poder tocar solo y sí y solo para ese efecto, para ese destino, vamos a ir teniendo los recursos necesarios para que cuando sea el pago de intereses, como el pago de intereses más capital, dispongamos no de los pesos, de los dólares, para devolverlos en tiempo y forma y no tener ningún inconveniente. La figura del, simplemente quería refrescar algo, del bono verde, no fue un tema de nuestro, sino fue una observación que nos hicieron de autoridades nacionales que cuando explicamos el por qué necesitábamos estos recursos, para qué y cómo lo íbamos a administrar, nos hicieron notar que respetaba los principios de un bono de estas características, insisto, un término vulgar. El Banco Internacional. Exacto, son, en definitiva, el sentido es que se toma deuda para financiar obras que generan un impacto positivo en el medio ambiente, algo muy sensible para la gestión del gobierno, en particular, a su vez, la energía limpia, en total consonancia con una política del gobierno nacional de la ultra necesidad de generar mayor energía dado a la necesidad que tiene el Parque Energético Nacional. Lo que va a hacer es esa empresa, está concluyendo lo que se está construyendo, va a terminar lo que se está concluyendo este año, pero se abren otros mercados con empresas de mayor tecnología. Ahí entramos en un tema de mayores datos técnicos, sería bueno hablar con el presidente de la empresa, pero para responder, son empresas de otros países que están generando, construyendo aerogeneradores de mucho más eficiencia, lo que permite construir menos cantidad de molinos para producir más energía. Bueno, la tecnología avanza y vamos a estar a la vanguardia incorporando la más actualizada tecnología del mundo hoy. Y la otra pregunta... El banco, digo, el hecho de... Ah, el banco es como... Tiene el rol de organizador de esta colocación. Y sus equipos técnicos, juntos con los de la provincia, realmente han tenido un comportamiento, una perfumada en sus trabajos, dignos de destacar. Gracias por dar la oportunidad, porque este es el trabajo, aparte de la decisión política, que era muy clara, el trabajo técnico que existe es muy grande, venimos trabajando de hace fácilmente cuatro a cinco meses atrás. Los requerimientos son muy exigentes y se ha cumplido absolutamente todo. Hemos sido evaluados por calificadoras de riesgo, de renombre internacional, y cuando no hemos tenido que sentar ante los principales bancos y fondos de inversión del mundo, de todos los lugares, realmente el respaldo de la información, ahí uno valora la gente que tiene, y es gente nuestra, eso hay que destacar.